¿Qué se pretende con esta iniciativa año tras año? Así lo explicamos. Lo que se pretende es dinamizar el turismo y así mismo la economía de nuestro municipio a través de la gastronomía. Una gastronomía rica y variada y una amplísima oferta hostelera, principalmente este año, la que podemos ofrecer. A partir de aquí también tenemos nuestra denominación de origen en vinos, con lo cual dentro del mundo de la gastronomía en la comarca del noroeste y en la región de Murcia, también nosotros tenemos mucho que decir. Los datos son tozudos e indican que el turismo rural, el turismo de camping, el turismo enológico, se ha incrementado este último año de forma significativa. Baste un ejemplo, el turismo enológico ha aumentado un 18% en España y ese incremento de visitantes también se ha producido en nuestro municipio, en Bullas. Por tanto, eso significa que debemos de ser muy concienzudos, debemos de ser personas muy... o tener pendientes que las personas que vienen a nuestro municipio quieren probarlo mejor. Por tanto, si el vecino que venga de fuera, si el vecino de Bullas que vaya a vuestros bares se lleva la mejor tapa, la mejor sensación y el mejor servicio, estoy convencido de que otro año volverá a nuestro municipio, porque no solo va a probar una tapa, sino que va a recibir el servicio de la gente de Bullas, que suele ser gente cordial, gente agradable y gente que recibe siempre a los visitantes con gran cariño.